Veneguera recibe dos imágenes de la Virgen de Fátima en la procesión con motivo del 50 aniversario de su eremita. El barrio de Veneguera celebraba este lunes las bodas de oro de la iglesia de Nuestra Señora de Fátima. Los vecinos del pueblo vivieron un acontecimiento histórico, una procesión en la que la imagen actual de la Virgen de Fátima estuvo acompañada de la primera réplica que se exhibió únicamente en su primera fiesta en 1957. La procesión partió de la Plaza de Veneguera pasada las ocho y media de la tarde después de la celebración de la Eucaristía oficiada por el sacerdote Marcos Arencibia, quien revivió diferentes anécdotas de la iglesia que celebra este año su 50 aniversario. Así recordó que el 15 de agosto de 1960 se colocó la primera piedra de la ermita que fue construida con limosna de todos los vecinos y finalmente con la ayuda del cabildo insular. Con la procesión de la Virgen de Fátima de este lunes se puso broche final a nueve intensos días de fiesta que han contado con una amplia participación y concluyen con un balance muy positivo según la Comisión de Fiesta de Veneguera. Entre los actos con lleno absoluto y carácter emotivo destacó el homenaje a los 21 mayores del pueblo. La Comisión de Fiesta valoró positivamente la colaboración desinteresada de los vecinos que se involucran en el desarrollo de los diferentes actos. La Comisión de Fiesta